Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que Manolo y yo seguimos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis. Y vamos a grabar nuestro episodio 10 en el que vamos a dar preguntas y respuestas por primera vez en este podcast. En este episodio, os hemos pedido que nos mandéis preguntas o las dudas que tengáis. Nos vamos a centrar sobre todo en las conversaciones que hemos tenido en el grupo de Telegram, que os recordamos que es telegram.me barra aprendiendo GTD. Y bueno, vamos a ir contando las diferentes preguntas que hemos tenido e iremos poniendo tanto las respuestas que nosotros daríamos o que hemos dado, como en varios casos respuestas que ha dado otros compañeros del grupo, para que no sea solo la opinión de Manolo y la mía. Antes de empezar, a mí me gustaría mostrar nuestro agradecimiento a Chema Hoyos, que nos está asesorando para mejorar el sonido del podcast. Espero que se vaya notando, que el podcast se vaya oyendo mejor. Bueno, tanto a Chema como a Peyo, que Peyo también desde uno de los primeros episodios está dándonos feedback continuamente de intentar hacer esto, intentar hacer aquello otro para que se oiga mejor. Veis que no lo hemos logrado hasta ahora, pero bueno, acabaremos dando con la tecla para que esto se oiga bien. Un poquito de paciencia, lo único. Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que era de Paco, y decía, habiendo escuchado el último episodio, un par de cuestiones, Manolo y Luis. Uno, echo de menos que comentéis un poco más el cuándo procesar y con qué frecuencia. Y dos, respecto a añadir tareas a Omnifocus con Siri, podéis comentar qué indicaciones le dais a Siri para añadir las tareas. Muchas veces me confunde listas como listas de canciones de iTunes y se hace un poco un lío. Bueno, tú qué le dirías, Manolo. A ver, lo que yo le iba a comentar es que la periodicidad depende un poquito de su trabajo y de la labor, cómo lo tenga que hacer. Incluso la periodicidad puede cambiar día a día. Habrá momentos en que tenga que hacer una revisión más profunda y habrá veces que con una revisión, simplemente mirar un poquito lo que tienes pendiente le va a bastar. Pero yo creo que depende mucho del trabajo que estés desempeñando. Sí, bueno, y luego sobre Siri, recordaros que funciona con recordatorios de IOS y que lo que tienes que definir es una lista por defecto en la que te va a poner el recordatorio. En mi caso, por ejemplo, se llama Omnifocus, pues como siempre en un alarde de originalidad y además es en color morado. Entonces tú solamente tienes que decir a Siri, recuérdame que compre pan y te crea el recordatorio que solo entra en el buzón Omnifocus cuando abres la aplicación de IOS porque no funciona en la de macOS. Desde luego todavía le queda mucho que mejorar a Siri porque se le va la pinza y te lo pone en la lista que no es, como comentaba hace tiempo, que a mí me puso un recordatorio en una lista que no era y lo hablaba con Fer el otro día, pero falla de vez en cuando y lo uso varias veces a diario. El tema que nos preguntas concretamente de cómo hacer para que te lo mande a una lista concreta, yo al final dejo que lo lleve siempre a lista por defecto porque, y tengo como lista por defecto la de Omnifocus porque efectivamente cuando le dices que te lo mande a una lista concreta, muchas veces se lía y confunde listas con listas de canciones y ya empieza y claro, al final un proceso que es muy rápido que es darle al reloj o darle al teléfono y decir, Siri, recuérdame esto y ya te olvidas, se convierte en un proceso de dictárselo tres veces que hubiese tardado menos en abrir y escribirlo. Sí, de hecho, a mí me pasó hace poco tiempo que recordarás que le mandé un recordatorio a Siri, en teoría era para Omnifocus y apareció la lista común del podcast, era un tema privado de mi trabajo, con lo cual cuidado con eso. Sí, pero sobre todo eso, yo recomiendo que pongáis la lista por defecto la de Omnifocus si usáis mucho el dictarle a Siri y revisarlo frecuentemente porque aunque la tengas por defecto, se equivoca a veces. Muy bien, pues seguimos con la siguiente consulta que nos la hizo Ernesto. Entonces, bueno, pues leo textualmente. Una pregunta, todo mi ecosistema es de Mac, Mac, iPad, iPhone y si uso un PC a través de iCloud, también puedo acceder a notas, la app nativa de Mac. ¿Qué me puede ofrecer otra app de notas que merezca la pena el cambio? Gracias. Bueno, pues Miguel Ángel le contestó en el Telegram que si solo usa las notas para anotar cosas, va bien. Si es para crear tareas, lanzar acciones y con ellas luego cosas por el estilo, pues podrías usar Workflow o cosas similares. También depende del uso que le des. ¿Vale? Eso más o menos lo contestaba Miguel Ángel. Yo personalmente, ya lo he dicho varias veces, para mí la clave está en tomar las notas en formato TXT porque hoy estoy usando una aplicación, pero mañana cuando me cambio de aplicación, todas mis notas siguen ahí con el mismo formato y la misma documentación y forma de escribir que tengo. Si se acuerda los archivos con un formato, está ahí guardado, el contenido se libera. El TXT es un archivo que abres en Mac, que abres en Windows, que abres en Linux, que abres en cualquier casi tipo de móvil. Con lo cual, a mí la gran ventaja del TXT es eso, pero claro, tiene otras desventajas, pero el TXT es que es un formato que no ocupa nada, que se sincroniza muy rápido, que sirve para varias aplicaciones y luego parte de las carencias que tiene se puede suplir en función de la aplicación que uses, ¿no? Coincido contigo, creo que poco más se puede añadir. Yo la aplicación de notas que utilizo es efectivamente la del iPhone y además como te permite también introducir notas de voz, etc., es bastante versátil y bastante práctica y se abre en un momento, ¿no? ¿Y tú cómo lo haces, Manolo? Porque en el trabajo tú tienes Windows y además tienes un sistema bastante cerrado por temas de seguridad en el trabajo. Tú que las notas antes de trabajo, ¿qué usas el iPad? Sí, normalmente lo que tengo, como dijo el otro día Milcar en una de sus podcast diarios, yo tengo normalmente el iPad abierto encima de la mesa. Ahí tengo puesto todo lo que es, vamos, tengo abierto OmniFocus y suelo ir trabajando y tomando notas sobre el propio iPad. Tengo también un lápiz óptico y con eso suelo también tomar notas, ¿no? Principalmente porque las notas en papel, aunque también llevamos una cartera que es productiva, que lleva una agenda, perdón, un blog de notas, pero realmente es que en el iPad siempre lo tengo todo. Entonces, tanto en reuniones como cuando estoy hablando con un cliente, tengo abierto el iPad y estoy ahí tomando notas. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente, que era una pregunta de Eduardo, que nos decía utilizo Things desde hace varios años y como dije hace días, animado por el grupo, quise darle una nueva oportunidad a OmniFocus. Aquí añado yo que es que mucha gente dice que el grupo debería llamarse aprendiendo OmniFocus en vez de aprendiendo GTD. Bueno, continuamos. Ya lo intenté en otra ocasión, pero OmniFocus le veía más enrevesado en su estructura, interface y quizá por la costumbre de estar utilizando Things, más sencilla y amigable en su uso. En estos días OmniFocus lo he repasado bastante a fondo. Apoyado también por el libro de Javier Cristóbal, el propio manual e información en la red. Tengo la versión Pro en iOS y la estándar en Mac. También en estos días, la he llevado en paralelo y cuando quiero cortar el hilo con Things, me cuesta un montón y no me acabo de decidir. Para más, me suscribí al podcast. Me agregué este grupo donde creo que el 90%, por no decir el 99,9, sois usuarios de OmniFocus y aunque el formato versa sobre GTD, siempre hay un eje común interesante, OmniFocus. En este momento, más cómodo con OmThings, OmniFocus más abierto, flexible y con posibilidades más amplias. En fin, os lo comento por si alguno habéis estado en esta situación y podéis comentar algo sobre ello. Gracias. Bueno, en esta respuesta se la dimos nosotros directamente en el propio Telegram. Entonces, un poco lo que veníamos a decirle es que si él está cómodo con Things, no le hace falta cambiar a OmniFocus. Si tú tienes una aplicación que la dominas perfectamente, incluso ya has hecho una serie de desembolsos para tener la licencia y te funciona bien, pues, hombre, tampoco hay por qué cambiar. Aparte de OmniFocus, no solo ya pagar la licencia, que es cara, sino que además tiene una curva de aprendizaje muy elevada y a veces cuesta empezar, pero entonces ya depende un poco si quiere invertir tiempo en ese nuevo aprendizaje o directamente tiene todo su sistema controlado con Things y no necesita más. Yo creo que aquí el GTD te lo tienes que hacer y la aplicación, sobre todo, que vas a utilizar, te la tienes que hacer a tu medida. Claro, o sea, en resumen está muy guay esto del hobby de ir programando aplicaciones una tras otra. Es divertido, pero al final esto se trata de hacer las tareas. Entonces, yo el consejo que le di en su día era que si quieres cambiar de aplicación, yo no cambiaría todo mi sistema porque te puedes volver loco. Yo lo que haría es, como si el sistema está bien organizado, lo tendrás dividido por áreas de responsabilidad. Entonces, yo pasaría, por ejemplo, un área de responsabilidad, que puede ser, por ejemplo, tus tareas personales. Las pasas a la otra aplicación y vas probando durante un par de meses o un mes. Y según te vas acostumbrando y ves las ventajas, pues ya decides si te cambias o no. Yo en mi caso ahora, por ejemplo, lo comentaba el otro día, quiero empezar a probar, quiero probar Todoist para, porque, bueno, vamos a comentar algo en el programa. Entonces, para hablar sobre ella, quiero estar aprobando la temporada y probablemente lo que haga es las tareas que tienen que ver con este podcast me las pase a Todoist. ¿Por qué las del podcast? Porque es una manera que puedo animar a Manolo a que lo pruebe, porque podemos compartir tareas, que es una cosa que hemos echado en falta en OmniFocus y que lo hemos acabado haciendo con los recordatorios de iOS. Y porque, bueno, pues es una manera de que si luego me falla, es muy fácil migrar esas cuatro cosas de nuevo a OmniFocus y no tengo que volver a migrarme todo el sistema, que me puedo volver loco. De acuerdo, utilizaremos Todoist para gestionar el tema del podcast, a ver qué tal se nos da. Claro. Bueno, pues a ver, la siguiente era una pregunta de Peyo que nos decía, ¿cuándo utilizáis en OmniFocus el proyecto paralelo o el proyecto a acciones individuales? Y ¿tenéis un contexto en pausa o esperando o usas el estado en espera? Bueno, aquí, como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Entonces, el proyecto paralelo es cuando las acciones de un proyecto pueden ir todas, o sea, se pueden ir haciendo a la vez. Digamos que puedes estar trabajando en varias áreas al mismo tiempo. Las acciones individuales, creo entender que se refiere si son secuenciales, ¿no? No, no, no. A ver, esto, no, no, digo porque luego lo hablé yo con él. En OmniFocus hay tres tipos de proyectos. El secuencial, que es el que no te activa la siguiente tarea hasta que has hecho la primera, que eso es bastante evidente, pero es como una cascada. El paralelo, que es lo que dice Manolo, son estos proyectos que hay que hacer cinco cosas, pero no tenemos un orden específico, podemos ir trabajando en todas a la vez. Y para mí, el de acciones individuales, que es que es muy parecido en concepto al paralelo, yo lo utilizo para listas de cosas. Por ejemplo, tengo una lista que es gadgets para comprar y todas las recomendaciones que van haciendo las voy metiendo ahí. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que para mí el proyecto paralelo, cuando se cumplen las acciones, tiene fin y ese proyecto se acaba, se archiva y se abrirá un proyecto nuevo para otra cosa y en acciones individuales lo uso para los proyectos que no se deberían para proyectos porque realmente son listas o que no tienen fin porque esos son libros que me quiero leer, películas que quiero ver. Sé que es un proyecto que va a estar ahí, lo llamo proyecto, pero es como se llama en el programa, pero realmente no son proyectos, son listas de tareas. Un satisfecho que no es un proyecto en sí mismo. Son listas de tareas, realmente. Y de hecho yo las tengo, antes las tenía metidas ahí entre mis áreas de responsabilidad y ahora me he hecho una área nueva que son archivo y que estos son listas de cosas, de películas, de series, de libros, de aparatitos y de cosas así. Yo uso acciones individuales para eso, para las listas de tareas o las listas de acciones o las listas de productos, la lista de lo que sea. Y proyectos paralelos, como ha explicado Manolo, son los proyectos que las tareas se pueden hacer a diferente momento y no se tienen que hacer por qué en un orden, pero al final el proyecto, cuando se cumplan todas las tareas, se va a acabar. Y luego, ya lo del contexto en pausa o esperando, pues bueno, esto ya es un poco cada uno como lo tenga. Yo tengo un contexto que es delegado, entonces me pone que está en pausa para que no se me muestren mis tareas, pero sí se me muestra en la lista que tengo de tareas delegadas. Y tengo un contexto en espera, que es el que le asigno a todas las listas de acciones individuales que están en el archivo para que no se muestren en las perspectivas, porque es una zona a la que voy a consultar cuando quiero empezar un libro nuevo, pues me voy allí. Quiero empezar una serie nueva, me voy allí. No sé tú, Manolo, cómo haces esto de los contextos. A ver, yo es que normalmente el tema de delegado lo tengo por contextos individuales, ¿no? Tengo un contexto con cada miembro de mi equipo y ahí le voy volcando las tareas que le he encargado. Entonces, normalmente lo que hago es luego revisarlo. No tengo un contexto directamente como en espera, sino que directamente me pongo en espera la actividad y, bueno, si está delegada, está en espera a falta de que ese miembro del equipo me dé la información que haga falta o haga el trabajo que tenga que hacer. Pero realmente no tengo un contexto en espera directamente. Bueno, vamos a seguir. Sí, creo que nada más. Vale, pues tenemos luego Igor, que nos puso otra consulta que ponía yo utilizo Todoist y nosotros lo vamos a utilizar dentro de nada. Y lo que más he hecho de menos es no poder mandarme tareas a través de mi arroba todoist.com o algo similar. Sí, Edgar se refiere a, igual que en OmniFocus te dan una dirección de correo donde lo que manda Saita aparece en OmniFocus, pues que él echaba de menos, bueno, perdón, Igor echaba de menos eso en Todoist, pero Edgar, por eso me equivoco el nombre, le contestó que sí que se podía hacer. Y le contestaba, se puede hacer. Cada proyecto tiene una dirección de email distinta. Si te interesa, te digo cómo. Que solo se puede hacer en esta versión de escritorio. Es decir, solo puedes obtener la dirección de email desde la versión del escritorio. Tienes que ir al proyecto y arriba a la derecha pinchas en las acciones de la tarea. Seleccionas enviar por mail las acciones para este correo y te dará el mail. Lo puedes hacer también con el inbox. O sea que yo, por lo que he entendido a Edgar, en esto Todoist gana OmniFocus porque OmniFocus tienes una dirección de correo general que te llega todo al inbox y con Todoist puedes conseguir una dirección de correo para el inbox, pero puedes conseguir una dirección de correo específica de cada proyecto. Con lo cual, bueno, pues a mí me parece ya que es liarlo mucho, pero te puede haber organizado. A mí me gusta más lo de OmniFocus. Yo creo que es porque es algo que se acostumbra, que es que me llega el inbox y ya desde el inbox lo organizo yo como quiero, porque no tengo que pararme a pensar en el momento que mando o cómo lo hago. Pero bueno, tiene su interés. Por lo menos que esté la opción ahí y ya cada uno que la elija si quiere o no. Luego tuvimos también otra consulta de Raúl en la que nos dice que a los que usáis ¿hay alguna manera de repetir un proyecto? Y si la hay, ¿cómo lo hacéis? Por ejemplo, pongo la plantilla que se compartió sobre revisión semanal, que está genial, pero cuando la completas la pierdes. ¿Hay alguna manera de que vuelva? ¿Lo habéis automatizado? Bueno, lo primero, Raúl se refiere a una plantilla que se compartió en el grupo sobre cuestiones de la revisión semanal. Y bueno, él la puso como ejemplo. Igor, ¿veis? Esto es un poco cómo funciona el grupo. Igor había preguntado antes y ahora le contesta a Raúl que él tiene, yo tengo un proyecto que se llama Cierra de Mes, donde meto todas las tareas que tengo realizadas en los primeros días hábiles del mes. Y se repiten siempre las mismas cuando creo las tareas y subtareas asociadas con el proyecto. En programar le puse cada primer día hábil. O sea, que parece ser que solamente es un tema que Raúl no ha visto la clave de cómo hacerlo, ¿no? Porque luego... Edgar luego dice que si se puede, las tareas se pueden programar para que se repitan como quieras. O sea, que es a lo mejor una aplicación o una actividad que está un poquito escondida, una funcionalidad del programa. Nosotros ya os contaremos cuando lo experimentemos y bueno, de todas maneras intentaremos para cuando hablemos de Todoist, invitar a Raúl o a Igor o a Whitegar, a alguno de las personas y de los oyentes que están en el grupo de Telegram, que es con los que más hablamos, que use Todoist y que quiera participar porque la verdad es que es mucho mejor que hable y que nos lo cuente alguien que lo usa a diario desde hace más tiempo que en la prueba que vamos a hacer nosotros durante un mes o dos. Si hay alguien que lo conozca a fondo. Pues vamos con Raúl de nuevo. Basados en que un proyecto es cualquier tarea con más de una acción, ¿cuándo decides que una o varias acciones del proyecto van a ser próximas acciones? ¿Se debe sacar del proyecto y pasar a próximas acciones o cómo lo hacéis vosotros? La pregunta es muy, muy interesante, pero la respuesta lo fue más, ¿eh? Bueno, pues aquí respondió Joren, que como sabéis es un consultor de GTD y que afortunadamente pues también está en nuestro grupo. Entonces, bueno, pues le rato actualmente la respuesta de Joren. En principio en GTD es imposible sacar tareas de un proyecto porque un proyecto solo es una entrada en la lista de proyectos. Las próximas acciones están en tu lista de acciones, los resultados deseados en tu lista de proyectos y todas las tareas necesarias después de las próximas acciones están en tu cabeza o apuntadas en el material de apoyo de los proyectos consisten de tres partes. Uno, las próximas acciones registradas en la lista de acciones y agenda. Dos, las otras acciones que puedes hacer pero que aún no están disponibles porque dependen de otra tarea. Estas tareas están en tu mente y si es necesario el material de apoyo del proyecto. Tres, el resultado deseado registrado en la lista de proyectos. Un error común es entrar en las acciones del punto dos en la lista de tareas, aunque no están disponibles. Eso pasó porque algunas aplicaciones te permiten asignar el proyecto a cada acción. El GTD no se asina en acciones a proyectos, solo a contextos. Obviamente puede ser útil ya entrar las tareas del punto dos. Yo también lo hago. Pero entonces ya te estás desviando del GTD. Además hay que vigilar mucho porque es un arma de doble filo. Disculparme la lectura, pero es que Joren no es español. Entonces a veces se pone alguna palabra o lo expresa de un modo que me resulta difícil leerlo. Pido disculpas en primer lugar. Y muchas gracias a Joren por la respuesta. La respuesta es como de estas que hay que enmarcar. Porque efectivamente estamos tan acostumbrados a los programas a que ponemos un proyecto y lo rellenamos de tareas que se olvida que realmente las tareas van por un lado y los proyectos es una lista de proyectos que son los deseos que quieres conseguir. Los resultados deseados, como lo llama. Y que luego tú tienes las acciones y que las acciones lo que se le asignan son contextos porque deberíamos trabajar siempre en base a contextos. Es decir, si tengo un contexto que es oficina y estoy en la oficina, pues voy a ver lo que puedo hacer en la oficina. Porque no me interesa nada saber que en Carrefour necesito comprar naranjas. Si estoy en la oficina, no estoy en Carrefour. O si tengo que hablar por teléfono, me interesa ver qué puedo hacer con el teléfono, no con la batidora. Entonces es bastante común esto de mover acciones. Las próximas acciones hay dos opciones. O las tienes tú definidas a mano o mediante, por ejemplo, en OmniFocus con las perspectivas, haces que de forma automática te indique cuál es la próxima acción. Recordemos que deberíais tener asignada cada proyecto, por lo menos que tenga una próxima acción activa para que en todo momento ese proyecto sea capaz de avanzar. Entonces, bueno, pues eso yo creo que está bastante claro y es eso. Que las próximas acciones deben estar en tu lista de acciones o en la agenda. Que las otras acciones para completar el proyecto, pero que no son ahora, deberían estar colocadas aparte, ya sea en tu mente, que ahí en tu mente no deben estar porque hay que vaciar la mente, sino en el material de apoyo de cada proyecto. Y el resultado deseado es en la lista de proyectos. Ya está. Pero al final, esto como comenta Joren, lo de meter las tareas en los proyectos al final es un error que cometemos todos porque los programas están definidos así y porque es más fácil de entender realmente. De todas formas, dejaremos esta respuesta también en el blog. Es verdad que no lo hemos dicho. Ya tenemos activa la página web del podcast, que es aprendiendogtd.com. Y bueno, estamos cargando poco a poco un post por cada artic, por cada episodio publicado con su reproductor. Y bueno, en una semana así terminará de estar activo. Ya hay cuatro o cinco. Pues en cuanto vayamos sacando ratillos, seguirán haciendo. La siguiente consulta fue de Juan Carlos. Entonces, indicaba una duda. Por si alguien me lo aclara, en GTD las próximas acciones de un proyecto van en una lista de ese proyecto o fuera de ella la lista general del sistema que podemos denominar próximas acciones siguientes. O van en ambas listas. En una de acciones a crear dentro del proyecto y en el general las próximas acciones del sistema. A lo mejor es una pregunta de pardillo, pero es que soy muy pardillo en GTD. Gracias. Bueno, todos somos pardillos en GTD en este caso. Pues es un poco relacionado con el entero. Lo primero que dice es que en GTD las próximas acciones de un proyecto van en una lista de ese proyecto. Bueno, ya hemos visto que no debería ser así, pero así lo hacemos. O fuera de ella, en la lista general del sistema que podemos denominar próximas acciones. Es decir, si tú las acciones del proyecto las tienes que meter dentro del proyecto, las tienes que meter dentro de las próximas acciones. Vale, Laura le contestó que cada proyecto tiene su lista de acciones a realizar y estas se van añadiendo según se pueden realizar a la lista de próximas acciones según su contexto. Dicho así, parece que es una forma automática, que tú vas cogiendo la acción y la vas moviendo y al final te pasas más tiempo moviendo acciones de un proyecto a otro que trabajando. Pero realmente es lo que explicaba yo en el anterior pregunta. Tú tienes tu lista de proyectos por un lado y tu lista de tareas por otro y solamente vas activando las tareas conforme vas podiendo hacerlas. ¿Qué pasa? Que según yo lo veo, para eso están los contextos, porque tu lista de próximas acciones en un proyecto secuencial está claro cuál tiene que ser, pero en un proyecto paralelo, en un proyecto en el que puedes hacer varias acciones al mismo tiempo, lo que te define qué acciones es la que puedes hacer es el contexto en el que estás. Y si estás en un sitio podrás hacer unas y si estás en otro sitio podrás hacer otras. Entonces, ¿cómo funciona realmente? Porque una cosa es lo que se diga y otra cosa es cómo al final funciona. Creas tu proyecto en el que le pones todas las acciones de ese proyecto. Porque cómo funcionan así los programas es al final cómo lo hacemos. Hay que tener cuidado, como decíamos antes, pero cómo lo hacemos. Entonces hay que ser conscientes. Y luego dentro de ese proyecto hay que organizarlo de una manera, por contexto, por fechas, por el tipo de proyecto, para que las acciones, siempre tengamos una acción próxima, clara, que es la que hay que hacer, y las otras pues pueden estar en espera para que no se muestren, pueden estar aplazadas en el tiempo para que nos muestren más adelante, o pueden estar todas visibles y con los contextos ver en cada momento qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que organizar nosotros según sea nuestro trabajo. Si nuestro trabajo, por ejemplo, como el mío, que unas veces estoy en la oficina, otras veces estoy fuera en visitas de obra, otras veces estoy con el teléfono, otra veces con el ordenador, pues con los contextos, para un proyecto puede tener cinco acciones, próximas acciones, porque según el contexto voy a poder hacer unas u otras. A lo mejor alguien que hace un trabajo más estático en la oficina y más monótono, pues tiene que dividirlo de otra manera y tiene que ser él el que plantea cuál es la próxima acción. Sí, o sea, tendrás que aplicarle, o sea, entiendo que tendrás que marcarle la prioridad que tiene cada proyecto y las acciones, la urgencia que tiene cada una de ellas. Claro. Y para eso está la revisión semanal en la que organizas todas esas cosas. En la revisión semanal tenemos que dejar cada proyecto por lo menos con una acción lista para esa semana. A lo mejor no nos da tiempo hacerla, pero si cada proyecto no tiene su próxima acción lista, al final el proyecto no va a avanzar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio de preguntas y respuestas, este primer episodio. Os pedimos disculpas porque leemos muy mal, pero poco a poco iremos también mejorando. En el propósito del podcast, mejorar no solo en GTD, sino en muchas más cosas. Si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos también en aprendiendogtd.com o en nuestra página web aprendiendogtd.com. O en nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero. Y el mío es arroba lsblasco. Y también en el Twitter del podcast, arroba aprendegtd. Y bueno, y por último, pues como habéis visto en el grupo de Telegram, tenemos bastante movimiento, ya somos casi cerca de 100 personas y bueno, siempre estamos apoyándonos unos a otros e intentando aprender unos de otros. Pues nada más, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jelousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es. La sintonía del programa es el tema Jelousy de Lily Wolf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!